D.C.R. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bueno, el día va a hacer un video con siganes, hermano, que va a contar yo y ojo. Sí, hermano. Bacal, hermano. ¿Pero eso quiere decirte que la doctora está bendecida o que no? No querían estar, está bueno. ¿Estaba el día? ¿El ronito? No, lo digo, está bueno. Eso es la toma de bala en la parte del interior. Está bueno. Está bueno. ¡G! D.C.R. Jajajaja, el clan Jota. Ya, ya. Esmael. J.P. Fins. Deja chis en el beat. J.P. Broca. Bienvenido sea en cada ocasión. Antes de oír esto ponga mucha atención. Quizás no sea de su agrado y eso no es un error. Pero esto es hip hop, no música de salón. Ya no hay nada que me detenga, nada que me sorprenda. Cuesta, pero vale la pena, no sé si lo comprenda. Con su ropita en tienda, pero no entiende. Con lujo su flow no brilla, sigue siendo la misma mierda. Con rimas te machaco, terminas con peluca y taco. Le tengo más miedo a mi madre que a los pacos. Me enseñaron el respeto desde chamaco. Vacilando mucho barrio y los charros de lumaco. Dedico mi tiempo al trabajo en casa craneando. Con los J.Fumando, compartiendo y grabando. No nos cuenteamos ni cagando, solo cantamos la verdad. Y ya no es nuestra culpa si esto no le está gustando. Sin tanto que decirte flow por lo que soy. No por como viste, me entendiste. No voy a rendirme, la calle y la música me estirpe. Esto es CHI, esto es LE, esto es el desquite. Que la buena se te multiplique, que nunca el contrincante a ti te achique. Te queda de pana el traje chicken. Depende cada uno que le aplique, no te deprima. Llego con esta broca alimentándote de rima. Pasamos metidos en barrios bajos y vamos pa' arriba. Consecuencia es mi trabajo, el clan no piensa en relajo. Nosotros dando doble H y el mundo quiere hasta abajo. Hemos pasado tantas pelas, un par de amarga navidad. Aún así bendecidos porque seguimos respirando. Mientras el enemigo brujería y la madrulla está girando. Sé que le está picando como estamos progresando. Y los temas de clan J está esperando. Aquí es la mía con la compañía de noche y de día. Hip hop de ría luna junta con clan J y sería. Estamos al día pero que pensaría la Kiara. Escuchando tanta porquería mía. En el estudio craneando estoy entero volao. En la verdad pasamos fumando. Somos los mismos de siempre. De enero a diciembre siempre presente. Representando por los cerros donde vamos caminando. Esperanza donde me he criado pero he pasado. Más en otros lados drogado, borracho y vomitado. Porque por acá no me han visto en ese estado. Me han visto volao porque eso siempre ha pasado. Un saludo a los que no creyeron, a los que se fueron. Dejaron las cosas medias por la invasión del miedo. No encontraron la salida de su propio juego. Querían una junta. Nos vemos luego. Con lo mismo siempre ando. El flow está desbordando. Estamos claros que en portales. La caleta es pa'lante del primo Bastián. El clan J está representando. Mientras la docena va limpiando. Cero espina va llevándose. Lo garantiza el mismísimo que está rapeando. Ganarse la moneda honradamente es lo que muchos nos están copiando. Consecuente es lo que hablo. Tenemos las credenciales en la mañana. Los planes son espaciales. No quiero caerles bien. A nosotros no nos sale una L con los panas. Porque sé lo que valen. El tema va amenizar. La pita del deja estudio para para disfrutar. No tengo que insultar para que suene brutal. Normal. No teneré ninguna. Nawias antes. Elsted está defendiendo. El didnata. El delinea. El escala está corriendo. Decisión de mud bien. El rock. En hinguez. Es como quale se metes. Gracias.